Vamos a arrancar el programa de hoy hablando del chino Darín, porque nos contó todos los detalles de su personaje en la película 12 años. Bueno, felicitaciones por esta nueva película. ¿Qué mensaje te ha dejado y cómo te preparaste para semejante rol? Una historia muy dura. Tuvimos un trabajo de investigación previo bastante potente. El director ya venía elaborando mucho con el texto original. Está basada en una novela que escribió el personaje, que a mí me tocó interpretar. Mauricio Rosencoff escribió Memorias del Calabozo. Y de ahí son extraídas un poco las vivencias. Estuvimos investigándolas, pude reunirme con él y que me las cuente de primera mano. Y después un poco de lo que es el contexto. Son tipos sometidos a un encarcelamiento en calabozos clandestinos, cuasi esclavizantes, durante 12 años de su vida, que es un montón de tiempo. Y tiene toda una cantidad de implicaciones físicas, psicológicas, emocionales, con las que tuvieron que convivir y que fue parte del entrenamiento, de lo que tuvimos que investigar para acercarnos a esta situación y tratar de jugar un poco a sumergirnos en ese mundo infrahumano. ¿Adelgazaste para la película? Adelgacé para la película, era parte de lo que nos tocaba hacer. Ellos cuentan que salieron de ahí pesando, no sé, 40 y pico, 50 kilos. No llegamos a esos extremos. ¿Fue un requisito o vos tomaste la decisión? Fue un requisito, era un requisito de la historia, más allá de que no era un requisito impuesto. Todos sabíamos desde que leímos el libro y que investigamos un poco que era algo que había que hacer, porque hay una sensación de insalubridad en el cuerpo de estos tipos que era necesario poder plasmar en la pantalla. Iba a terminar de construir un poco la sensación de que estos tipos estaban abandonados a merced de las inclemencias de una situación en la que nada dependía de ellos y todo dependía de factores externos que estaban a propósito impuestos para destrozarlos y volverlos locos. Entonces todo eso tratamos de hacerlo con la mayor seriedad posible. Así que sí, fue un rodaje duro y me parece que eso es lo importante porque la historia se trata de unos tipos que tienen que rescatar la poca humanidad que les queda en un ambiente sumamente hostil. Entonces hoy puedo decir que fue fundamental haberlo sentido un poquito en carne propia. Y la enseñanza que también deja, ¿no? La película. Yo creo que sí, es una historia que es muy dura porque si uno te contara que fuera una ficción por ahí sería un poco más ligera, pero tener en cuenta que es una historia real se hace muy duro de ver y de digerir sobre todo. Y a la vez es una película de esperanza, no deja de ser una película que cuenta una historia de unos tipos que llegaron al límite y lo sobrevivieron y lo sobrepasaron y todo en base a una voluntad espectacular y a no bajar los brazos nunca. Entonces me parece que es un poco una lección de vida. Vamos a continuar hablando.